Pero esa no es la mejor noticia. Cedo la palabra a dos jugadores que no necesitan presentación. Marcos Llorente y Joao Félix. Hola a todos. Como ya sabéis, Joao y yo hace poco tiempo que formamos parte de este equipo. Pero lo que aprendimos rápidamente es que el Atlético de Madrid es una familia. Creemos que trabajando unidos, con sacrificio y confiando en nuestros compañeros, el resultado llega solo. Así que, como jugadores, como fanáticos del buen fútbol y más que nada, como parte de esta gran familia, tenemos que hacerles un anuncio. Al finalizar el Mundial, el equipo va a elegir al jugador que mejor representa nuestros valores, con la intención de entregarle una beca en la Academia del Atlético de Madrid. Para que comience su camino profesional junto a nosotros. ¡Suerte a todos!